Hoy, en Mundo Cristiano. El Papa Francisco visita una Colombia menos católica. Tres de cada cuatro colombianos protestantes antes eran católicos. La gente quiere ver a Dios en el diario vivir. No un Dios lejano, por allá, en el tercer cielo, sino un Dios amigo, un Dios amado. Argentinos celebran los 500 años de la Reforma Protestante con la presencia del presidente Mauricio Macri. Arqueólogos creen haber descubierto la ciudad bíblica de Betsaida, hogar de tres discípulos de Jesús. Creo que podría desarrollarse en un sitio interesante para quienes desean estar cerca de donde vivieron los apóstoles. Es un placer que esté con nosotros en una nueva edición de Mundo Cristiano. Les saluda Beatriz Bojas. La visita del Papa Francisco a Colombia es vista como un impulso a la paz de la nación. Sin embargo, también busca dar un impulso a la Iglesia Católica ante la pérdida constante de fieles, contrario al crecimiento de la comunidad evangélica. Luis Fernando Moreno Jaén con la información. De 20 viajes realizados al extranjero, cinco de ellos han sido América Latina, una cada vez menos católica. El Papa Francisco llegó a Colombia en medio de un ambiente festivo por parte de la comunidad católica en Bogotá y el gobierno colombiano. Su promesa es un mensaje en contra de la pobreza, de construcción de la paz y en defensa del medio ambiente. El mundo de hoy tiene necesidad de constructores de paz y de diálogo. También la Iglesia está llamada a esta tarea, a promover la reconciliación con el Señor y con los hermanos. Y también la reconciliación con el medio ambiente, que es creación de Dios. Palabras que respalda el presidente de la nación, Juan Manuel Santos. Tiene que darnos ese empujón hacia la reconciliación, animarnos a que todos los colombianos construyamos esa paz, pero juntos, con pasión, con corazón. Esta es la tercera vez que un líder católico está en suelo cafetero. Colombia es el séptimo país del mundo con más bautizados en esta fe, con 45 millones de creyentes. Latinoamérica alberga cerca del 40% de fieles católicos en el mundo, pero esta tendencia ha venido en declive. Durante la mayor parte del siglo XX, un 90% de los latinoamericanos era católico. Ese porcentaje llega ahora al 69% y se prevé que siga bajando. El Centro de Investigación Pew con sede en Washington considera que la tendencia a la conversión a otras religiones avanza rápidamente. En el informe Religión en América Latina, cambio generalizado en una región históricamente católica, el Centro Pew menciona que los países con mayor porcentaje de población católica son Paraguay, México, Colombia, Ecuador y Bolivia. Para Marcos Párraga, quien por muchos años cubrió temas del Vaticano, la visita de Francisco va más allá de un viaje motivado por la paz de Colombia y el conflicto venezolano, sino que es una jornada que busca fortalecer a la Iglesia Católica. Él conoce la realidad de América Latina y por eso es su preocupación, es decir, su preocupación por combatir la pobreza, por solucionar los problemas políticos, económicos, el día a día, pero por sobre todas las cosas. Un problema también que tiene la Iglesia Católica, que es el abandono de sus filas por parte de fieles católicos en distintos países de América Latina. Es conocido, por ejemplo, esta problemática en Brasil, donde en la presencia de otras iglesias cada vez es mucho más fuerte. De acuerdo con el Centro Pew, la comunidad protestante ha avanzado rápidamente, pues muestra una mayor tendencia a compartir su fe. Colombia es una de esas naciones donde los evangélicos crecen con fuerza. Por ejemplo, cerca de tres cuartos de los protestantes de esta nación fueron criados como católicos, y el 84% de ellos dicen que los bautizaron como católicos. La gente quiere ver a Dios en el diario vivir, no un Dios lejano, por allá en el tercer cielo, sino un Dios amigo, un Dios papá. Ante la visita del Papa, la comunidad evangélica se ha mantenido en oración por el país. Es de anotar que aunque miles de personas se han movilizado en este tiempo, también han sido cientos de cristianos que se han movido durante el tiempo de la visita del Papa en estas mismas noches, pero también durante el transcurso de la semana, en oración, en evangelización, para aprovechar este tiempo, ya que en vez de tornarlo en desacuerdo y en polémica con la Iglesia Católica y las personas que siguen al Papa Francisco, sea el tiempo para dar a conocer el amor de Jesucristo, la paz de Jesucristo y el verdadero significado de quién es el Señor y que es donde se puede extender a toda la humanidad. De acuerdo con el Centro Piu, la mayoría de jóvenes que salen del catolicismo lo hacen antes de los 25 años y se vuelven cada vez más comprometidos con su fe. Luis Fernando Moreno Jaén, Mundo Cristiano Ahora pasamos a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump declaró el domingo 3 de septiembre el Día Nacional de Oración para orar por los afectados del huracán Harvey y los esfuerzos de recuperación. Tras firmar la declaratoria, un grupo de líderes evangélicos rodearon a Trump y oraron por él. Días después, el presidente Trump y su esposa Melania visitaron Houston para repartir consuelo y esperanza a los afectados por el huracán. En estas imágenes usted puede ver al presidente Trump y su esposa entregando cajas con suministros a los damnificados. Y el domingo 3 de septiembre, el presidente Trump y Melania visitaron la iglesia St. John en Washington para orar por los afectados por el huracán Harvey. Continuamos en Estados Unidos, donde la comunidad cristiana hispana anunció una serie de medidas tras el anuncio de que en seis meses se pondrá fin al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, ODACA, por sus siglas en inglés. La Conferencia Nacional del Liderazgo Cristiano Hispano anunció que los cristianos hispanos lanzarán una campaña nacional de 60 días en apoyo a los Dreamers. Ejercerán presión incesante en los miembros del Congreso hasta que cada Dreamer pueda soñar de nuevo. Otras de las medidas serán una noche de oración programada para el 30 de octubre, donde pretenden congregar a cientos de prominentes líderes hispanos de América Latina. También trasladará personal a Washington DC para lanzar una campaña nacional de medios de comunicación. La Casa Blanca anunció que desmantelará la protección de la deportación, que gozaban casi 800.000 inmigrantes traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños. Recuerde echarle un vistazo a nuestro canal de YouTube en Mundo Cristiano. Ingrese a youtube.com.mundocristiano, suscríbase y comparta nuestros reportajes con otros. Enseguida volvemos con más información. Argentinos celebran los 500 años de la Reforma Protestante con la presencia del presidente Mauricio Macri. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro, donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den Me Gusta a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate en nuestra página web y arma rompecabezas, crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. Los evangélicos argentinos tuvieron una celebración histórica del 500 aniversario de la Reforma Protestante en el Teatro Colón. En el evento participaron funcionarios de gobierno y representantes de distintos credos. Entre los invitados destacó la presencia del presidente de la nación, Mauricio Macri, y el jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez. Al subir al escenario, el presidente Macri dijo que los evangélicos batallan por los valores en los que creemos, que son la ética, la cultura, el trabajo, la solidaridad, cosas que tienen que ver en este momento con el cambio que estamos planeando para nuestro país. Luego, los presentes fueron deleitados por la participación de varias orquestas y coros quienes interpretaron música tradicional de la Iglesia Evangélica. Según la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina, aún se espera celebrar más actividades con motivo del aniversario de la Reforma Protestante. Recientemente, nuestra compañera Stephanie Sánchez conversó con el presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina, quien comentó sobre el rol que cumple la Iglesia en el país suramericano. Veamos un extracto de esta entrevista. Pastor, ¿usted nos podría contar qué retos está enfrentando la Iglesia en Argentina para poder defender los principios bíblicos? Varios retos, no solo en Argentina, sino también en América Latina. En primer lugar, toda esta corriente que hay ahora, muy fuerte, o que ya hace tiempo, que tiene que ver con la vida, con el matrimonio, con el género, es algo tremendo. Y en ese sentido, bueno, tanto en Argentina como en América Latina, a través de la Alianza Latina, estamos trabajando fuerte para presentar las verdades del Evangelio de una manera incontrastable. Y por otro lado, específicamente en Argentina, y hay otros países también, pero en Argentina, luchando para tener una ley de libertad religiosa, de igualdad religiosa, libertad e igualdad. Es decir, no hay libertad si no hay igualdad. Así que, pero estamos muy avanzados, está bien, ya entró al Congreso, es algo extraordinario en tantos años de lucha, y ahora vamos a ver cómo sigue el proceso, pero es importante. Hay países como Chile, Perú, que están muy avanzados en eso, otros también, y aún sabemos la lucha que tuvo Costa Rica, ¿no? El tema, siendo vos costarricense, que sufrió la Alianza por defender el Evangelio del Reino, y hace falta tanta sagacidad, como decía el Señor, porque no solo alcanza con ser bueno, hay que hacerlo de manera que no te bombardeen, por otro lado, ¿no? Con la sutileza de las leyes y demás. Así que, es una lucha grande, pero linda, mientras seguimos predicando el Evangelio. Lo importante es predicar el Evangelio, porque cuando la vida cambia, las leyes son diferentes. Por eso necesitamos tanta gente que se instruya políticamente, para poder estar en los lugares de decisión, y poder defender el Evangelio del Reino desde allí. Pastor, ¿y qué tal está la relación de la Iglesia con el presidente Mauricio Macri? Bueno, muy bien. No sé, creo que ustedes tomaron nota la vez pasada, que cuando estuvo Palau, él dijo, es mi pastor preferido. En realidad, estamos contentos con el presidente, con su esposa, nos hacen quedar bien en el mundo, hay que decir las cosas como son, ha abierto la Argentina al mundo, estamos bastante retraídos, y tiene buenas ideas y buenos proyectos. Te aclaro, no pertenezco a ningún partido político, y no estoy haciendo política. Me preguntás por el presidente, y yo te cuento. No todo está bien, creo que fallan un poco en la tarea comunicacional, creo que tomaron un país en llama, y no fueron lo suficientemente valientes para decir cómo está el país. Ahora, no es que no fueron valientes, no lo dijeron porque no querían deprimirnos más, pero resulta que la gente ahora pide y pide soluciones, y no es fácil sacar de abajo un país. Y ahora pronto hay elecciones, y entonces hay un problemita. Además, ha tomado medidas económicas un poquito drásticas. Bueno, para que veas que no soy pro. No, soy proieti, pero no pro gobierno de turno, ¿no? Así que, pero sí, nos llevamos bien, nos escuchan, nos buscan, eso vale oro, eso abre puertas para lo que vendrán, ¿cierto? Pero estamos contentos. Ojo, el gobierno anterior también, ¿eh? Con el gobierno anterior también teníamos un ida y vuelta muy bueno, tuve la oportunidad de hablarle de Cristo a la presidenta con todas las letras, este, ella también se reunió con Palagua, así que no es un tema de gobierno, ¿no? Pero es buena la pregunta porque muchas veces, este, cuando no se puede llegar al gobierno, no, hay una traba muy grande. En este caso no tenemos problema. Estas noticias son ampliadas en nuestro sitio web mundocristiano.tv. Ya casi volvemos. Arqueólogos creen haber descubierto la ciudad bíblica de Bethsaida, hogar de tres discípulos de Jesús. Creo que podría desarrollarse en un sitio interesante para quienes desean estar cerca de donde vivieron los apóstoles. Adelante la ciudad de Chile, Mundo Cristiano Mundo Cristiano También te cuenta el resto de la historia Un arqueólogo dice que un baño de la antigua Roma podría llevar al descubrimiento de la ciudad bíblica de Bethsaida donde se cree que Jesús alimentó multitudes Nuestra corresponsal Yulistal nos informa Los arqueólogos en Israel trabajan quitando capas y desenredando misterios del pasado y eso fue lo que ocurrió en este sitio Se cree que es la ciudad bíblica de Bethsaida Estamos en la costa norte del lago Genesaret el mar de Galilea llamado el Ará en árabe y Beitabek en hebreo conocido desde finales del siglo XIX como un sitio antiguo y uno de tres candidatos para identificar Bethsaida Durante años los arqueólogos buscaron la Bethsaida bíblica hogar de Pedro, Andrés y Felipe Hubo varios candidatos pero irónicamente este baño romano podría ser la clave Y un baño público nos lleva a entender que estamos dentro de algún tipo de ciudad de esfera de personas que construyen estructuras comunitarias públicas y aunque aquí la excavación es muy pequeña inmediatamente nos hizo pensar que estamos en un muy buen lugar para sugerir que descubrimos la ciudad de Julias El arqueólogo de la Universidad Kinedet, el doctor Mordecai Aviam, dirige las excavaciones ¿Qué es la ciudad de Julias? Hablamos de Bethsaida Josefus Flavius, el historiador judío del primer siglo nos dijo que el rey Felipe, hijo de Herodes el Grande quien reinó de allí hasta Golán caminó a Damasco y decidió mejorar la aldea de Bethsaida y convertirlo en una ciudad llamada Julias Los estudios creen que fue cerca de la aldea pesquera de Bethsaida donde Jesús alimentó 5.000 personas con 5 panes y 2 peces Aviam dice que es claro que hay una huella romana en el sitio También se descubrieron dos monedas una de ellas es una moneda de plata del emperador Nerón del año 55 y 56 del primer siglo Según Aviam, residuos de lo que parece ser una iglesia bizantina también son significativas Hay un documento de un visitante al final del séptimo siglo antes de Cristo un peregrino cristiano dice que al dejar Capernaum llegó a Bethsaida y había una iglesia para los apóstoles Pedro y Andrés así que para los cristianos en el siglo VI, VII y VIII aún era conocido como Bethsaida Creo que podría desarrollarse en un sitio interesante para quienes desean estar cerca de donde vivieron los apóstoles Un actor taiwanés deja su vida anterior para convertirse en un seguidor de Jesús y ahora motiva a sus colegas a hacer lo mismo Al pensarlo, tenía una vida lujosa Creo que nunca me preocupé por nada No quería cambios Ser una estrella me hacía sentir bien todo el tiempo En Instagram, Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti Conoce el detrás de cámaras de tu noticiero favorito Dale un vistazo a nuestros videos y fotografías exclusivas Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV En Instagram, Mundo Cristiano También te cuenta el resto de la historia Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro donde quiera que vayas y como quieras Dile a tus papás que le den me gusta a Super Libro en Facebook Y comparte con tus amigos También, conéctate en nuestra página web y arma rompecabezas Crea nuevos personajes y mucho más Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro Y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos Latinoamérica toma cada vez más protagonismo en el campo misionero Es por esto que este año Colombia fue la sede del cuarto congreso que desarrolla la cooperación misionera iberoamericana Comibam La actividad le permitió a los evangelistas obtener herramientas para llegar a los lugares menos alcanzados Angélica Pacheco con el informe desde Bogotá Por años Comibán Internacional ha tenido la misión de generar oportunidades para el Cuerpo de Cristo en Iberoamérica Llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra Lo que nosotros ofrecemos a través de esta amplia comunidad de organizaciones y cooperaciones nacionales Son temas que ayudan a que el proceso de movilización, de entrenamiento, de envío y trabajo de campo sea el más actualizado posible y el más profesional posible Por lo tanto facilitamos herramientas o facilitamos las conexiones para que se pueda mejorar el nivel de contribución desde cada uno de los actores en la misión hacia los obreros Los congresos realizados por Comibam han sido eventos de alta trascendencia e impacto para la comunidad misionera iberoamericana Reuniendo a miles de personas y generando pasos significativos en su crecimiento y desarrollo Particularmente en Iberoamérica fuimos considerados un campo de misión Es decir, para recibir misioneros que nos ayudaran Pero en el año 87 la declaración fue Latinoamérica ya no es más un campo de misión sino una fuerza misionera Por lo tanto lo que hemos estado viendo en los últimos 30 años es un despertar de un gigante Ha sido un envío cada vez mayor de misioneros en diversas modalidades yendo a diversas partes del mundo Porque entendemos que Latinoamérica tiene cosas muy lindas para ofrecer Aunque la palabra de Dios sigue siendo la misma ayer y hoy La época en que vivimos hace que las formas sí cambien Es interesante pensar que hace 10 años no existían un montón de tecnologías que tenemos hoy Entonces cada congreso ha sido significativo por el uso de las tecnologías en ese momento Pero lo más lindo de todo es que el corazón y el mover de Comibán por las naciones del mundo Sigue vigente y sigue motivando a las personas a ir al mundo A ganar al mundo y extender al reino de Dios haciendo discípulos hasta lo último de la tierra Y es que la cooperación misionera iberoamericana es una alianza que reúne a los grupos y redes nacionales de misiones En 25 países de Iberoamérica Son 25 países que forman lo que es la comunidad de Comibán Van desde Canadá hasta Argentina En Canadá y Estados Unidos trabajando con la iglesia hispana en esos países Y después está el Caribe, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico Y luego Portugal y España Eso es lo que convencionalmente se llama Iberoamérica Mientras tanto los misioneros seguirán llevando el mensaje de la palabra de Dios En 10 años, en el próximo congreso, conoceremos cuáles han sido sus avances Desde Bogotá, Colombia, Angélica Pacheco, Mundo Cristiano En Taiwán, un actor reconocido sorprendió al país cuando anunció que era cristiano Y ahora motiva a sus colegas a hacer lo mismo Menfei Li nos tiene esta historia La belleza y la calma de la selva taiwanesa es lo opuesto a la vida en una ciudad moderna Comparado con China, Taiwán es una isla pequeña La mayoría de la población vive en grandes ciudades Pero otros desean estar lejos del ruido ¿Con qué propósito? Descubrir algo nuevo acerca de la nación Pertenezco aquí, disfruto vivir cada segundo de mi vida Lin Quintai es un popular actor taiwanés Reconocido en la industria del cine durante años Sus personajes encantan al público nacional Al pensarlo, tenía una vida lujosa Creo que nunca me preocupé por nada Y no quería cambios Ser una estrella me hacía sentir bien todo el tiempo Al tener éxito y riqueza a una edad temprana Lin pronto abrazó aún más los placeres Bebía todo el tiempo Y sentía que solo el alcohol podía darme felicidad Hasta cierto punto podía sanar algunas heridas emocionales de mi pasado Desconocía que su cuerpo se debilitaba Su familia se preocupaba por él Y él estaba ansioso por su futura carrera Durante un paseo familiar Lin caminó a una pequeña aldea Y se maravilló por la cultura tribal Encontró una pequeña iglesia Y por primera vez Le pidió a Dios que sanara su cuerpo Y sus heridas emocionales Conforme oraba Sentí que el espíritu me decía algo Dios quería que le entregara todo lo que tenía Que me mudara aquí Y que reconstruyera la iglesia Yo solo obedecí su mandato Así lo hizo Llevó a su familia entera al área Usó sus ahorros Y construyó una iglesia desde cero Esta fue la primera iglesia que construyó La siguiente decisión que tomé Fue inscribirme en una universidad cristiana Aunque fue difícil para mí entender todo Los estudios me prepararon para ser un líder en la iglesia Fui tocada por su pasión por Jesús Podía ver que genuinamente Buscaba formas de conocerle Estoy muy agradecida porque Jesús cambió a mi marido Él es el centro de nuestra familia Renunció a los malos hábitos Y empezó a vivir como seguidor de Jesucristo Jesús sanó personas conforme viajaba a muchos lugares Comparado con lo que Él hizo Dirigir la iglesia parece trivial Él es el mejor ejemplo Deseo ser más como Él Además de pastorear Lin y su esposa regularmente invitan aldeanos a su cena familiar Dios nos da más de lo necesario Hoy hacemos lo mismo con otros sin necesidad Les ayudamos a conocer el amor Y gracia de nuestro Señor y Salvador Todo le pertenece a Él Tal como el agua y las montañas Hoy todo lo que rodea a Lin y a su familia Es puro e inocente Como dice Lin Dios no solo les trajo aquí Le dio a su familia una nueva forma de vivir En gozo y paz Hoy Lin invita a celebridades A escuchar sus historias Les habla de cómo Dios cambió su vida Y dirige a su familia Para que comprendan el plan para sus vidas Amo las montañas Amo el agua Amo la gente Todo me es dado por Dios Menfei Li CBN News Se nos acabó el tiempo Pero antes de irnos Les recordamos que estos y otros reportajes Los puede ver en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter Muchas gracias por su sintonía Hasta la próxima semana Y que Dios te quede Música 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 Música